Señor Tu liberaste en mi alma de la muerte Por eso te alabo con el corazón Quiero oír tu voz mientras yo viva Y contigo siempre caminar Y mi vida por tu herida marchitada Mucho tiempo fuiste esclava De la angustia y del dolor Pero Cristo que es mi única esperanza Se interpuso en mi camino Y me dio la salvación Es el que me sentió con rectitud Y de tu virtud poder alcanzar Mi anhelo es gozar mi buen Jesús De tu inmensa luz y de tu bondad Quiero oír tu voz mientras yo viva Y contigo siempre caminar Y mi vida, pobre vida, malchitada Mucho tiempo fuiste esclava De la angustia y del dolor Pero Cristo que es mi única esperanza Se interpuso en mi camino Y me dio la salvación Y me dio la salvación